A lo mucho, con un juego publicado o algo muy muy casero. Pues lo más es que nos metemos ahí de colados. Hacemos juegos, pues tenemos que hacer algo que no se parezca a algo que ya esté hecho. Y ahora sí que nos tocó aprender a la mala, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del Steve Jobs, de la deluxificación Mario y el Bill Gates de la logística jugona. Omar, ¿cómo están chicos? Bueno, bien, gracias Josh. Nada de Apple, digo, no por odio, por tomar partido, pero no, yo no tengo nada de Apple. No soy chico de Apple, pero va, o sea, está chido. Digo, exitoso y bien, y guapo además, creo. Listo, Omar, ¿cómo estás? Calvito, ¿todo bien? ¿Todo bien? Calvito con lentes. Te va a tener que comprar un turtleneck negro para que te quede el outfit así bien. Entonces ya ves. Bien, bien, todo bien. Ya. Preparados para un nuevo episodio. ¿Decías Mario que ibas a decir? No, digo, yo encantado que fuera un solo outfit, cabrón. O sea, no estoy peleado con eso de homologación del... No, no, de veras que se vale. Está chido. Pero bueno, Josh, ¿cómo estás? Bien, ya disfrutando el fríecito y justamente hace unos minutitos llegó Amazon a la puerta, entonces ahí hay cosas que desempacar. Ya estoy somboreando. Josh, besos. Excelente, ¿qué te llegó, Josh? La expansión de Cascadia, finalmente, Landmarks, y una expansióncita para un juego que aproveché en este buen fin, un Nemesis, por ahí. Ah, excelente, excelente. El lockdown. ¿Viste que Cascadia se... Me hablaron los dos al mismo tiempo y no les entendí nada. Yo pregunté por el lockdown, ¿no? ¿Te llegó el nuevo, el nuevo de silla? Sí, decidí irme por el lockdown. Bien, bien, bien. Bien, entonces yo te iba a decir de Cascadia que precisamente lo pusimos en mesa hace rato, pero ya nos dio tiempo, se quedó abajo de la cubierta, entonces vamos a echarlo a ver si al rato, en estos días. Porque se antoja, ya vimos cómo está la movida ahí con la expansión, y puta, o sea, si tenías que cuidar cosas, ahora te vas a volver loco, o sea, es muy bueno. A ver, si tú ni siquiera querías comprar el juego y ahora ya, hasta la expa. Sí, sí, pero ya parece que ahora sí es juego, ¿eh? Listo, pues ¿qué tenemos hoy, Josh? Pues hoy nos acompaña una personalidad del mundillo jugón mexicano, responsable ejecutivo y alto mando de La Caravana en Guadalajara, Detestable Games, La Rola Game, codiseñador de Kiwi Showdown y activista por la preservación de los dodos, Pepe Magba. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal? Buenísimo. Gracias, Josh, Omar, Mario. Un gusto estar por aquí. Y está buenísimo eso. Me encantó. Esta campaña por los dodos extintos, me gusta. ¿Ah, ya se extinguieron? No, entonces la campaña de preservación falló, Pepe, no. Falló rotundamente. Es ahí. Sí, buenísimo. Muchísimas gracias por aceptar venir, Pepe. Siempre un gusto poder tener aquí personas importantes y más que importantes en el ámbito de los dodos de mesa de México e internacionales, porque pues tú también sabemos que eres del mundo. Eventualmente te vemos por todos lados. Sí, este año sí han dado paseado. No, hasta me voy a creer eso de que soy importante, ¿no? Pero sí, este año sí me ha tocado. Sí me ha tocado pasearme. Y sí está. Felicidades que te hemos visto en todos lados. Sí, lo que falta todavía. Igual tengo. Es correcto. Sí, tengo viajes todavía por ahí, así que pinta bien. Pues ya todo un trotamundos aquí, Pepe, gracias a los juegos de mesa. Sí, todos los viajes que mencionas ahorita son por los juegos, ¿no? Así es. ¿Hay alguno por ahí que se mezcle de placer? Pues ahora que tuvimos oportunidad de estar en Alemania, pues sí fui con mi esposa Carla y mi hija, y pues sí aprovechamos una semana, una semana después para conocer un poco. Pero bueno, básicamente, si vas a convenciones de juegos de mesa, pues básicamente es placer, ¿no? Así que es este cliché de trabajo en lo que me gusta, entonces no es trabajo, y básicamente me pago por jugar, entonces estoy del otro lado, ¿no? Así que... Sí, esa línea de placer está muy diluida. No sé si es por placer o por trabajo. Pues mientras no lo mezcles, todo está bien, y luego al rato ahí recibiendo placer nomás por trabajar, pues está cañón también, ¿no? No, eso está bueno, ¿no? Y te digo, placer y dinero, que se vea la combinación perfecta. Bien, entonces, oye, antes de entrar en materia por ahí, Julián, Julián Pomo, nos mandó una foto contigo y con Rubén, con el Castle of Burgundy, ¿no? Ah, sí. ¿Quién ganó? Nos pasó por encima, ahí el Julián. ¡Híjole! Sí, aboyó la... El orgullo de... En Castillos estuvo buena la partida, aunque sacó una regla medio extraña con las mercancías, según... Ah, dale. Si el... Bueno, es parejo, no es pretexto, perdimos igual, pero no. Pero un poco... Parece que Castillos en Uruguay se juega distinto, porque... Tomó las mercancías y al parecer, de acuerdo a la cantidad que reúnes, son los puntos que te da... Parecido utilizando el track de las rondas, ya ves que si cierras un tipo de campo o terreno, en la primera ronda te da 10 puntos. Cada más. Exacto. Más o más nos aplicó ese criterio con las mercancías, entonces hizo un combo bastante fuerte ahí, pero bueno, revisando acá el manual, pues son dos puntos por mercancía entregada y listo. Pero bueno, insisto, eso fue... Va para la anécdota, pero sí, sí nos... Sí nos... Le va a llegar este mensaje, le vas a decir... Le digo, no es... Que escuche el podcast, mejor eso sí de... No es pretexto, pero después de ese combo yo sí me deprimí, que fue así de... No, ya no hay manera y... Y bien, pues está arriba. No, ojalá tengamos oportunidad de... Ojalá tengamos oportunidad de jugarlo de nuevo. Sí, porque la victoria de Julián ya está manchada, entonces pues no... No, no, no está manchada, solo estuvo... Ya sabes que si juegas un... un juego mal, pero las reglas están parejas, pues cuenta, ¿no? Es oficial. Ya, no, pues todo un tema, habrá que cuidarlo hasta en sus... Saludos. En sus testeos, un abrazo a Rubén Julián y este... Y Rubén, también un gusto verlo por allá. Seguramente lleno de... de amigos que... que pudiste encontrar, ¿no, Pepe? Sí, pues ese fue un... un viaje como celebración. Realmente así lo... así lo tomamos, fuimos bastante. Fuimos... Fue todo el equipo de... Rola Game, de Testable, anduvimos ocho personas por allá. Como si... Pues como si de veras. El tema fue... Estamos cumpliendo... Pues más de cinco años y... E ir a Essen era como una promesa, sueño para el equipo. Y pues ahí está, ¿no? Estuvo... Estuvo padre, muy agradable poder cumplir el... el viaje... Pues todos, ¿no? Festejando como... No sé si cerrando una etapa o abriendo una nueva, pero sí cumpliendo una... una promesa, ¿no? Estos... Qué chido. Sí, estos sueños, ¿no? De... Ah, ¿sabes qué? Si confías en el proyecto, en algún momento vamos a estar todos... Todos por allá y pues ya lo logramos, ¿no? A ver si podemos regresar. Buenísimo. Yo espero que sí. Y este... Y bueno, para los que no están tan... Hagamos de cuenta que... Que tenemos... Ollentes Radio Escuchas nuevos y que tenemos... Pues falta de conocimiento de quién es Pepe y quién mejor que tú para que nos hagas un resumen, ¿no? Un bio. Tienes más ya de una década metido en este... En este rollo, en este ambiente. Pues a ver, sintetízalo. ¿Cuál es la experiencia? ¿Quién eres? Va, buenísimo. Pues ahí va el... El breviario cultural de Pepe. Pues bueno... Nada más... Tranquilo, ¿eh? No estás en Shark Tank, Pepe. Todo trácido. Nadie te va a juzgar. Y tampoco tenemos el dinero para invertir, así que no te preocupes. Exactamente. Él no me vaya a decir que no. Tampoco que sí, ¿verdad? Pero bueno. Ándale. Puede que sí, ¿no? Que me digan que no. Ahí está... Ya está superado ese capítulo también. Han visto... Bueno, creo que somos más o menos de la camada, entonces sacar filosofía Simpson aplica. Es este... Miren, aquí está el momento exacto donde se le rompe el corazón a Ralph. Es así se siente, ¿no? Que te diga que no. Es así. Literal. Pero bueno, esa es parte de la historia. Me tocó estar en Shark Tank presentando el proyecto que, bueno, inició en... como caravana, siendo un videoblog que inicié en Guadalajara en 2012. Después tuve oportunidad de asistir a PlayCon en Costa Rica en 2013 y me encantó. Es una convención de juegos de mesa que se hacía allá. Yo fui por trabajo a cobertura y me encantó lo que vi y dije, yo quiero algo para... como esto en México. Y la caravana, que era un recorrido por las mesas de juego, pues se llevó a la vida real y empezamos a hacer jornadas de juego en hoteles y cafeterías para que más personas conocieran los juegos de mesa. Después salió la oportunidad de... de... tener una pequeña cochera con un club de juegos de mesa. Funcionó. Esto creció a formalizarlo como negocio. Pusimos ya un... esta pregunta de funcionaría un Borgen Café pagando IMS y impuestos ante el SAT. Esto nos llevó también a crecer a Ciudad de México con otro equipo. A la par en 2016... 2017 inicia The Testable Games que es una incubadora de juegos de mesa donde empezamos a hacer un curso para enseñar a las personas cómo hacer juegos de mesa y minimizar riesgos para publicación. Ahí nos juntamos con... Aether Tower con William Burgos y... la fase final de esa pinza era... tener un espacio como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pero en donde se presentaran juegos de mesa y... vinieran editoriales extranjeras para... que compraran estos títulos que estábamos creando. Y... pues pueden ser parte de este proyecto que dicen están dentro o no. Más o menos así funcionó. Ese es el resumen de... del proyecto, ¿no? Y un poco lo que va. Sí, pues todo a una... una vida, ¿no? O sea, yo estoy seguro que no te acuerdas, Pepe, pero cuando estaba el primer local de la caravana que era un espacio muy reducidito que podías platicar con el chef casi, casi. yo los visité en Guadalajara y jugué con ustedes el jueguito de luchador y les compré castillos de burgundy así como para cerrar la... La anécdota con Julián, ¿no? Pero una de las cosas que también pasó que estoy seguro no te acuerdas es que en ese entonces pues estuve platicando con ustedes estaba un poquillo solo el lugar no sé, jugamos y después te ofreciste a llevarme a mi hotel a Guadalajara y todo bien y yo dije ¡Ah, qué buena persona es Pepe! Hasta que me dejaste enfrente del puente y tuve que cruzarlo en la madrugada y me andaba cuidado por todos lados pero... No, no, no pero fue una buena anécdota que me llevé de mi primer visita a Guadalajara porque también era la primera vez que pisaba las tierras tapatías. Ah, buenísimo, ¿no? Pues... Y no hay foto porque si no te mentiría realmente no me acuerdo ya a mi edad tengo memoria RAM de dos días y a los dos días borro todo así que si me preguntas ¿qué hice el domingo? No me acuerdo, ¿no? Pero no, qué chido entonces te tocó conocer la cochera esa está buenísimo. Yo no sabía que era una cochera hasta ahorita que lo empezaste a decir pero sí, sí, sí. Sí, pues era realmente era una bodega después se convirtió como en oficina pero... Este... Sí, originalmente ese local era una cochera, ¿no? Para sumarle al cliché de Steve Jobs, ¿no? De Steve Jobs y... No, es que todos iniciamos en una... en una cochera sí, tienes para pagar Stanford pero... en la cochera de tu papá, ¿no? Pero bueno hay circunstancias, ¿no? Seguro entonces haciendo el... el gran resumen de tu carrera delictiva han sido juegos y juegos y más juegos pero también creo que eres una... una voz importante y un... una figura en lo que es la... la parte de la industria no solamente de... de comercializar y jugar sino de la industria este... y nos da la impresión de que a veces esa es una parte que... que tiene mucho desconocimiento de la gente que... que jugamos sobre todo aquí en México eh... ¿Cómo has visto tú desde que empezaste a lo que tenemos hoy en ese sentido este PP? Ha cambiado mucho, ¿no? Eh... Sí, ha estado bien interesante y ha habido como... como años como que cada cinco años aparece un... este es como síntoma de los tiempos como que cada cinco años hay un... un hito o un boom y empiezan a... a florecer varios... varios... a... actores en la... en la escena pero si nos vamos directamente a... industria pues te podrías... habría que empezar primero con las tiendas, ¿no? los santos patronos que sería Jugando Ando como... mi primer juego europeo en México se los compré a ellos un Shogun y pues ya llovió desde entonces o sea, es una tienda de distribuidor que tiene no sé más de 15 años evidentemente Eric el Duende que son como los primeros pues también creo que si no has comprado un juego de mesa en el Duende no eres serio todos hemos pasado por ahí entonces viene como esta primera... le acabas de decir a Tom Basel que no es un jugador serio y... ahora tenemos que hacer que Tom Basel vaya y le compre un juego al Duende y acabas de hacer un buen comercial a Eric también así es no se puede si no ahí lo editas ¿no? así o empiecen a cobrar patrocinios ¿no? es así Eric repórtate con un juego para que este podcast sea serio ¿no? ahí está el comercial ¿no? este pues bueno esa primera parte ¿no? de tener acceso a juegos a juegos diferentes después viene pues como este tema pues de vida ha hecho bastante por por pues difundir el hobby y demás también ya recién celebró sus 10 años el año pasado en México y de ahí viendo me estoy yendo como por momentos de industria así me estoy yendo por la rama desde mi punto de vista ¿no? me detienen o me preguntan o me dicen regrésate por favor tranquilo aquí este más que entrevista pues es un espacio para que para que puedas hablar de lo que siempre hablas y de lo que no también entonces siéntate en la libertad eso me prometieron órale tú dale y y realmente otra vez viene después viene todo este boom de board game cafés que hay un poquito la lo que siempre comento pues tocó caravana empezar este modelo de cobrar por jugar haciendo emular a Snake and Lattes en Canadá que no se inventó el hilo negro sino pues de ahí de ahí se copió el modelo tal cual y de ahí empiezan a florecer negocios ¿no? que dicen ah ok ¿qué tal si ponemos cafeterías o más tiendas de juegos? también estamos hablando que en 2017 Kickstarter México pues marca un hito ahí con Hitter Tower y esto abre las puertas a que podamos generar creadores independientes juegos de mesa entonces eso también marca marca bastante también en 2018 pues inician las convenciones en en México el mismo año nace Mega XP y Roll a Game otra vez un Mega XP como este espacio de difusión para que la gente conozca y compre juegos y Roll a Game como el espacio donde se presentan creaciones de diseñadores independientes empujando un poquito la escena creativa de ahí nos podríamos brincar a ¿qué será aquí? si son como hace también otra vez cuatro o cinco años que Amazon empieza a traer juegos de mesa a México baratos pues eso también abre un un tema si te fijas por eso lo veo como en etapas Amazon también abona bastante para hablar de industria y quizá el siguiente gran tema pues evidentemente es pandemia que eso metió un chorro de jugadores al hobby al menos eso fue muy muy claro y evidente aumentó el número de personas que estaban jugando gracias al encierro y por último quizá el año el año pasado entraron nuevos distribuidores y eso también abre las puertas y el panorama ¿no? entró Mar Lúdico Fuerte JM Nostromo con GNX la Casa de la Educadora hace su su spin-off con Villoán pues ahí va ¿no? esos son como los momentos que veo de de industria como tal y hay que entender industria por dos lados ¿no? una parte comercial y otra parte de crear de juegos de mesa que esa todavía estamos apenas arrancando a pesar de que habemos quienes ya tenemos siete años en esto ¿no? no sé si fui claro o no si respondí o solo me aventé un un chorro mareador un rival todo se va a cortar en edición no te apures haz cuenta que no dijiste nada tranquilo yo iba a decir que nos diste un viaje de diez años que no vivimos nosotros o sea si eso definitivamente lo teníamos nosotros muy lejos hablo por Mario y yo y y vaya que si fue un descubrimiento así como super cañón el encontrarnos todo ese mundo que ya estaba tan desarrollado aquí y si te regresaste ¿cuándo dirías? unos quince años ¿no? hablabas de jugando banda si por lo menos si este pues si es realmente te digo ya pues ya tiene rato como como esto ¿no? te digo hay que verlo primero el acceso a juegos de de mesa este y pues no sé yo tengo veinte años jugando poco más y tengo anécdotas de esto siempre digo ¿no? es en dos mil siete tuve oportunidad de ir a España y ver ver tiendas de hobby y tiendas de games workshop que estaban geniales tenían este Warhammer cuarenta mil Señor de los anillos y demás y había juegos de mesa y fue pues que que es esto y tuve oportunidad de jalar cosas como aventureros al tren el famoso ticket to ride es la primer persona en mucho tiempo que escucho que le dice así a ticket to ride es que como lo compré allá en España pues allí era aventureros al tren entonces ahora tendré que ir a China y le empezaré a decir sung sung aunque eso era alemano sung sung ándale sung sung es con C no con S así tengo que ir ahora porque si no nunca voy a saber la pronunciación correcta claro sí y el tema fue en aquel entonces yo iba buscando el mejor juego del mundo el número uno y en aquel entonces era Puerto Rico y fue este pues quiero Puerto Rico ¿no? pues si es el mejor juego del mundo pues a ver de qué se trata y recuerdo que en una tienda fue en Gen X en Madrid me ofrecieron no mira este también viene muy 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 bien parece que está gustando bastante y se hablaban de agrícola ¿no? fue no dame el Puerto Rico y pues mi sorpresa fue que tardé tres años en poder jugar Puerto Rico porque no había con quién jugar y en aquel entonces el manual me parecía súper complejo si era otro idioma completamente ¿no? entonces pues sí realmente partiría de eso ¿no? es que afortunadamente tenemos más acceso ahorita y eso evidentemente hace que el mercado crezca creo que todavía estamos en pañales si ustedes preguntan quizá seguimos siendo de los raros que jugamos juegos de mesa y si somos todavía de los raros intensos que a todos los lugares vas y hablas de juegos de mesa pues te encuentras que todavía muchas personas no lo conocen a pesar de que hay cada vez más más interés ¿no? sí creo que muchos de los que hemos estado aquí somos así de empezamos y veíamos a tres cuatro personas nada más que jugaban y entonces al ver la expansión que ha habido de que ahora son conversiones de miles de personas dices ay ya explotó pero honestamente son miles de personas que están regadas por todo el país que se diluyen y honestamente sigue siendo el granito negro en el arroz ¿no? que ojalá ojalá llegue el punto donde ya puedas ir a a un chedragui a una horrera y te encuentres un catán ¿no? fíjate Pepe de lo que tú comentabas yo ahorita precisamente me queda la duda para que nos puedas dar tu punto de vista evidentemente sobre todo en México es un tiempo de riesgos es un tiempo inseguro es un tiempo de yo lo veo como de cambio y andamos jugando o sea no puede parecer raro que de repente nosotros andemos jugando cuando hay todos estos temas que flotan en el ambiente porque es porque es que jugamos porque a veces no lo sabemos transmitir la implicación que tiene en la formación y en la socialización entonces tú que llevas tantos años tú como le platicarías a alguien nuevo este porque jugamos tal cual porque nos gusta regresar a los lugares donde fuimos felices tal cual eso jugamos de niños crecemos y el convertirte a adulto se convierte en algo serio y malamente dejamos de jugar y pues eso ¿no? el juego nos vuelve a conectar nos da conexiones reales cara a cara con todos estos beneficios construimos comunidad alrededor del juego y conoces a las personas de una manera como ahorita no se no se logra por temas de pantallas este estar en conexiones digitales se va perdiendo este este contacto ¿no? entonces jugamos porque repito jugamos porque realmente se convierte en un happy place en una experiencia mágica por lo que dura dura la partida y pues eso genera adicción ¿no? a quien no le gusta generar sentirse feliz y pues tratar de compartir esa esa felicidad ¿no? entonces para mí creo que por eso por eso jugamos porque nos es natural porque nos revive este pues niño interior que todos tenemos pero que muchos pagamos por la adultez y entonces está genial que el juego de mesa te permita generar estos estos espacios ¿no? y pues bueno también jugamos porque son muy buenos productos ya lo sabemos es para las personas que entran y no conocen esto brincándonos de a juego de mesa pues te va a venir al imaginario lotería dominó turista adivina quién pero pues cuando entras a juegos de mesa modernos pues prácticamente hay un juego para cada tipo de persona con cualquier temática ¿no? entonces es muy fácil que entren a jugar y descubran este este mundo ¿no? entonces al menos es lo que te diría por eso juego yo porque se convierte en mi happy place y pues está padre compartir esos esos espacios sí está buenísimo está buenísimo y la otra parte que comentabas antes y también me hizo click era en el sentido de que estamos en pañales este pues en en la línea de tiempo entiendo que sí y sabemos que sí pero algo que me me entusiasma mucho y que diagnosticamos no solo nosotros ya en otros episodios del podcast sino gente que hemos invitado también de otros países de otros lugares donde están un poco más consolidados es que a pesar de que hemos hecho pocas cosas lo estamos haciendo bien y hablando de lugares para jugar hablando de de la gente hablando de los juegos de los eventos de la difusión que hay en redes sociales de videos tutoriales y reseñas etcétera entonces creo que ya tenemos un reconocimiento bien bien establecido por parte de la comunidad jugona de todo el mundo no solamente habla hispana entonces eso es bien chido porque pues a pesar de que como dices pues sí vamos empezando lo estamos haciendo bien si tú tuvieras ahorita que levantar una alerta de algo que estuviésemos o estuviéramos en riesgo de hacer mal que sería Pepe como ves convertirnos en comunidad tóxica eso es lo que este entrar como dale dale si es entrar como escenas de convertirnos en fandom eso pues aleja ¿no? en todos en videojuegos cosas de etcétera dividir no va por ahí o estos típicos memes de yo juego euros y los otros son basura eso sería como el foco el foco rojo que ahí sí levantaría la alerta o clavarse mucho para alejar ¿no? ahorita efectivamente se están haciendo bien las cosas y pues tenemos pues tenemos creatividad tenemos carisma al final de cuentas es es México ¿no? México México mágico y pues también es un país muy grande con 120 millones de personas evidentemente no todos tienen la posibilidad económica de acceder a este hobby tristemente pero pues sí representamos un mercado importante ¿no? solo por volumen entonces también nos vería como un mercado emergente y por eso también nos están volteando a ver lo que lo que comentabas ¿no? entonces mi alerta sería esa pues sí es todo actitudes tóxicas solo van a alejar y pueden alentar un poco este bueno más bien ralentizar este este proceso ¿no? de crecimiento ese sería como el foco rojo y cosas que se están haciendo bien pues justo justo este interés creo que sí al menos desde detestable siempre hay el el moto es apostamos por la profesionalización de en la creación de juegos de mesa ¿no? entonces creo que cada vez se está haciendo más profesional otra vez nuevos jugadores Marlúdico este año llegó Ravensburger ya con una representación pues la empresa alemana ahora tiene sus oficinas en en México entonces se viene bien todavía todavía falta mucho por por crecer y y se va a poner muy 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 bien y hablando un poquito de de los juegos de mesa tú estás muy clavado en el diseño independiente creo que todavía se le puede llamar un poquito independiente al diseño que se está haciendo aquí en México tú como has visto que ha evolucionado porque ya hay mucha gente que se ha animado al diseño ya los mismos diseñadores que antes empezaron a sacar algunos jueguitos de cartas muy sencillos ya han tenido la oportunidad de jugar muchísimos más juegos de otro estilo con más reglas más complejidad también hay una cosa que me llama mucho la atención y es ver cómo ha crecido Brasil el tipo de industria que hay y cómo ya se está empezando a definir un estilo de juego de la escuela brasileña por llamarlo así así como lo hay de la escuela europea de la escuela americana tú puedes identificar alguna característica del diseño mexicano que diga sabes que esto así como por ejemplo en Japón el minimalismo aquí en México ya hay algo que veas así definido o todavía estamos como en esa parte de experimentación y de ir definiendo la propia identidad del diseño mexicano sí fíjate diste como en el clavo justo esta mención de de Brasil es el mismo Tom Bassel que ya salió ahí que no es serio porque no ha comprado un juego en el duende ya sabemos o sea yo soy más profesional y serio que Tom Bassel fin él justo acaba de ir a Brasil y llegó este impactado de lo que vio allá de hecho ahorita en Dice Tower están este refiriendo muchos muchos juegos brasileños y hay que entender lo mismo pues es otro mundo también es un país grandísimo y evidentemente si aquí estamos comenzando pues allá pues todavía más es un también un fenómeno por allá y acá en México justo voy a hacer un puente como comercial seguramente saben que van los chilenos están organizando un congreso de juegos de mesa conjugar que se va a llevar a cabo en Valdivia el 1 y 2 de diciembre de este año y justo me invitaron a participar y lo que quieren es que les comparta justo la la visión y las diferencias desde de cómo es México en comparación con lo que ellos han hecho como industria y en cuanto a la creación creo que realmente el parteaguas ha sido Kickstarter ¿no? siendo muy muy crítico y nuestra posición geográfica ¿no? al estar cerca de Estados Unidos creo que apenas estamos como en identidad apenas estamos entendiendo a cómo hacer juegos de mesa y que sean una apuesta medianamente rentable donde no dejes la piel y pierdas todo tu capital ilusiones por un sueño entonces creo que hablar de esto está ligado íntimamente con lo que significó que Kickstarter haya tenido oficina en México y el impulso que le dio eso hizo que que nacieran empresas como Draco Studio que pues es la más grande de México por mucho como nosotros en su momento pues sí todos hemos intentado si te vas a ahora que saluden si intento un Kickstarter lo hizo con Folklore y algunos otros proyectos ahorita Lighthouse hizo Itodama también con Kickstarter pero previamente tenía otra otra compañía que hizo en Kickstarter sus peninos Saúl Sánchez que pues desde los originales con Tierra y Libertad hizo Patria Libre en Kickstarter y creo que es lo que ha posibilitado el que acá podamos hablar de diseño quizá tú también podrías aportar aquí Josh si yo te hiciera la pregunta ¿tú crees que sin Kickstarter estaríamos haciendo juegos en México? No yo creo que estaríamos híjole a lo mucho con un juego publicado o algo muy muy casero porque la verdad una de las cosas para bien y para mal esto siempre lo he dicho del Kickstarter y México es que sí permitieron que todo mundo que tenía la inquietud de hacer un juego de mesa lo pudiera hacer sin embargo uno de los problemas que yo le vi es que nunca hubo un filtro como lo fuera ir a presentar un juego a un editorial en especial que ya tuviera experiencia y demás entonces creo que si bien el Kickstarter ayudó a que se impulsara el diseño mexicano siento que también metió unos trancasos tremendos de realidad a mucha gente y ahora sí que nos tocó aprender a la mala entonces también por eso me da la curiosidad porque ya llevamos muchos años diseñando y hablo en general como comunidad y por eso quería ver si tú que estás más clavado en esa parte del diseño estás viendo constantemente diseñadores independientes los proyectos que te llevan los proyectos que generan detestable ver si cómo ha estado esa evolución porque creo que el diseño mexicano ya ahorita ya no está para estar sacando jueguitos de cartas que te hacen reír unas dos veces y luego se desechan siento que el diseño ya ha madurado un poco más y creo que se está viendo en un poquito de juegos más complejos con más carnita por llamarlo de alguna forma no necesariamente más pesados pero sí al menos un poquito más elaborados sí bueno y ahorita dijiste algo clave o sea es un editorial que presentara al cual presentarle juegos pues no ha existido en México o sea en su momento solo debí ir hizo con Rafa Escalante Moctezuma tardaron no sé cuatro años en publicarlo cosas así pero no veo que la puerta esté abierta con nadie como para irle a presentar los juegos en todo caso detestable tampoco es como que publiquemos un montón pero es de donde han salido algunos inclusive el mismo Draco pues nos ha publicado a nosotros pero también trabaja con extranjeros es difícil no o sea tú o sea Ludens también hizo sus pininos publicando a varios a varios autores pero ese esfuerzo fue pequeño con porque es difícil nos falta todavía la parte de comercialización pero si no había distribuidores que te compraran y creyeran en tus productos pues no o sea debí realmente eso lo movía otra vez los juegos de de Rafa los primeros que tiene desde hace 10 años ese mismo tiraje pero si tú te acercabas a alguien pues no aplicaba pero otra vez vamos esto va mejorando porque con la entrada de Mar Lúdico pues tomó Weapon Wars o sea ahí fue una apuesta clara de a ver que hay en México y ya tomó ese ese juego firmó otro con Rafa tiene otros proyectos el mismo EJM pues después de Rolla Game del año pasado que ganó dale un piñatazo de Carla Gonz ya lo distribuyen ellos entonces creo que apenas está o sea vamos camino a poder decir a una identidad de un juego mexicano más allá de estos esfuerzos creo que lo describiste súper súper bien de estos que hemos sido muchas veces llaneros solitarios en Kickstarter y a la ahí se va creo que apenas comienza ¿no? entonces pues sí veo que vamos avanzando pero ahora que me he puesto a trabajar la ponencia que voy a dar ahí en en Chile en Valdivia pues sí es bien crítico ¿no? que realmente sin Kickstarter creo que estaríamos todavía literal cuatro o cinco años atrás por lo difícil que que es esto oye Pepe comentabas acerca de la importancia que tiene el el no dividir el no crear un escenario conflictivo este y lo entendemos para los jugadores y lo entendemos para la comunidad pero ahorita que comentas todo este ambiente también de crecimiento en la parte creativa y en la parte industrial y comercial de los juegos en México hay también crees que hay un ambiente medio medio bélico digo entendemos que los negocios pues es una guerra y hay que hay que llevar dinero porque pues ese es el fin de cualquier negocio pero en cuanto al ambiente este tú lo ves sano o si de repente somos destructivos también pues creo que eso quizás es más mexicano ¿no? o sea si nos encanta literal chingarnos al otro por sí yo lo yo lo llamo es el el fenómeno Guillermo del toro pero es tienes el es el Jedi y el Sith ¿no? el Sith del toro y el Jedi del toro ¿no? es cuando le pregunto no oye Guillermo ¿por qué puedes hacer todo esto? y a pesar de las carencias pues porque soy mexicano pues evidentemente somos chingones pero oye Guillermo ¿y por qué criticas al otro que apenas va avanzando y lo cangrejeas y demás pues obviamente pues porque soy mexicano ¿no? entonces está esta dicotomía también de que no hay un el peor enemigo de un mexicano es un mexicano ¿no? entonces está el tema cultural acá súper súper arraigado que realmente no nos gusta tontamente que a alguien le vaya bien porque no sé te hace refleja lo que no has podido hacer tú o tus traumas etcétera y llevado esto a juegos de mesa pues sí se puede dar este pero la visión es incorrecta ¿no? al contrario el que lleguen competidores y demás ahí sí es pues capitalismo básico ¿no? se trata de que crezca el pastel y si están viniendo más es porque hay un pastel muy grande y está bien claro ¿no? o sea poniéndolo como distribuidoras pues si Ravensburger vende un juego pues seguramente esto que les decía ¿no? esto la parte positiva si tú presentas un juego la cucaracha este juego de la cocina que tiene una pila pues la gente le abre la cabeza ah no conoce los juegos de mesa ¿qué más hay? ah pues entonces puede tener acceso al catálogo de Gen X y dice ah este y después va a llegar evidentemente a Catán etcétera etcétera entonces puedes competir puede ser mala copa pero pues tendrías una visión muy limitada y que está muy muy tronco ¿no? acá lo importante es que se vendan más juegos de quien sea para que lleguemos a más población y y demás entonces si existe división pues porque somos mexicanos pero está tronco eso sería mi mi respuesta a esa pregunta bien 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 aparte creo que como comunidad entiéndase todo o sea distribución tiendas jugadores creadores de contenido y creo que todavía estamos en un punto en que necesitamos estar de cierta forma unidos porque aunque si nuestro mundo acaba de expandir como lo dije seguimos en un mundito chiquito o sea ves los fans de de juegos de mesa comparado con los fans de cualquier equipo de fútbol mexicano comparado con los fans de la fórmula 1 somos una comunidad que minúscula sí sí no nada que ver efectivamente es muy pues te digo quizá nos asombramos con muy poco porque estábamos forever alone mucho tiempo este y ves como sea 100 personas y ya te motivaste pero realmente no es no es no es nada no yo creo que aún así seguimos habiendo en muchos espacios personas que con todo esto no necesariamente tienen con quien jugar a pesar de que ya estén consumiendo juegos y estén metidos en este hobby de ah yo solo colecciono pero sí coleccionas por gusto no porque no tengo con quien jugar voy a hacerte cuenta que no dijiste nada a ver sí o la polémica de jugar en solitario este ahí por ejemplo Rubén con el que si frecuento él sí juega algunos juegos solitarios acaba de jugar Wagecraft Final Gear lo tiene traumado y demás pero en ese sentido a mí me gustan los juegos por ser jugador social también me gustan los videojuegos si tuviera más tiempo seguiría jugando pero para tener una experiencia solitaria definitivamente sí jugaría un Zelda o cosas así creo que me pueden dar una experiencia solitario mejor que un juego de mesa en mi caso personal entonces pues sí ahí hay un tema no hay hay que crecer esto todavía una oportunidad muy grande así que sí va por ahí como dice Josh sí lo hemos comentado también en otros episodios por acá pues hay que madurarnos como jugadores y empezar a conocernos también como jugadores primero el impulso es de de ver esto como una actividad más que puede ser casi siempre social de oportunidad más que de hobby entonces cuando lo trasladas ya al tema de entender que es un una situación en la cual pues es un alimento para tu día a día en todos sentidos porque también incluye incluye formación preparación resistencia y todo lo demás que conlleva la competitividad este pues esa transición a veces no es tan fácil de entender pueden pasar años y puedes de repente comprar juegos que al final del camino no eran para ti o puedes desarrollar un gusto por cosas que te llenan y te satisfacen es arduo y es difícil no hay no hay una escolarización para entender eso pero bueno se viene Guadalajara a este PP que vamos a encontrar por allá platícanos se viene bueno este roll again viene primero van a venir ok ya tienen su boleto si no para regalárselos ya hambre muchas gracias tomamos la palabra del boleto pero pero no vamos a ir no 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 el hospedaje ya tenemos pero justo nos falta el boleto entonces claro el hospedaje hay entonces lo más es que nos metemos ahí de colados tú no te preocupes ah no está está buenazo porque es lo que te íbamos a comentar pero no queríamos que sonara así como como sablazo sablazo no definitivamente pues hay plan hay equipo este tenemos ya hospedaje tenemos vuelo y y pues vamos a ser los primeros ahí en andar en el ambiente y en la experiencia entonces si se agradece este pepe claro que si va a ser su primer roll again cierto no es correcto si es correcto si 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 yo he ido a dos me perdí la última porque pepe avisó así como dos semanas antes y en diciembre y ya se me complicó un poquito y nada más vi como niño en dulcería a todos los que andaban ahí así pegado en la vitrina llorando entonces dije este año no me lo puedo perder y ya vuelvo fíjate que si estuvo raro porque el roll again estaba muerto literal si pandemia fulminó ese ese proyecto y fue como por terquedad así como me dijeron en Shark Tank pepe esa es una ilusión tuya realmente ahí fue mucho gracias a Curi realmente saludos a Curi fue el único que yo creo que me vio tan aguitado así como que dijo bueno pues ya vamos a hacerlo y eso y confió y pues sí realmente se ratificó el como el interés porque el año pasado pues Mega estuvo bien este y Morelia también fue algo bien raro hicieron su aniversario de Atas y Maples pues ahí estabas no Josh ahí estuvimos sí ahí nos vimos de sorpresa que apareciste después ahí me enteré que tiene sangre michoacana ahí por tus venas sí claro es así de nadie va a michoacán y ya como es detén mi cerveza a mí no me da miedo ir a a michoacán entonces ahí también estuvo bien porque no sé esperaban 150 personas y fueron 600 700 ahí estuvo gracioso porque lo que esperaban era una celebración y se convirtió en una expo o sea de la nada sí así bien random entonces fue de pues vamos a meterle otra vez es que de hecho justo ahí en Morelia que eso fue en agosto todavía no era una realidad este Rollagame literal se organizó en tres meses fue de de 0 a 100 evidentemente pues teníamos la experiencia previa y por eso salió como como salió pero justo por eso fue la invitación tardía pero creció y ahora que vamos a encontrar pues creció de nuevo ya es de entrada el doble de de lo que fue el año pasado o sea estuvo gordita el año pasado ahora viene todavía todavía más vienen cosas interesantes de por fin está inspirada en la feria a la fil si han venido a la feria internacional del libro yo no nomás he visto desde lejos no tampoco tampoco ok bueno yo nunca he ido a Guadalajara más bien en primera en primera ah bueno ahí será buena con esto dejaré me ofreceré a llevarte al hotel y dejarte al lado de un puente ese es el ritual Pepe es el ritual de iniciación es así si ni modo si no llegaste a tu hotel la primera noche lo siento ándale claro entenderemos la nueva tara no pasa nada exacto lo bueno es que lo platicas acá como recuerdos de Vietnam está buenazo pero bueno el punto es como en la fil cada año hay un país invitado y como Rollagame está inspirada en Playcon y en la fil este año vamos a tener a Chile como país invitado ellos hicieron una gran gestión y vienen como 11 editoriales una casa de la caja lúdica con 5 o 6 autores entonces va a haber un pabellón chileno que va a estar bien interesante lo que tienen que compartir porque bueno Chile para mí es el país latinoamericano más avanzado en juegos de mesa cuando hablábamos acá de que si acá hay industria etcétera pues los chilenos creo que van 5 años adelante de nosotros y van si nos comparamos con España pues vamos 10 años atrás los chilenos van 5 años atrás de lo que es España pero van muy bien entonces tenemos bastante que aprender de ellos entonces eso está está muy muy bien ¿qué más va a haber? pues sí realmente Rolla Games siempre ha sido el encuentro de diseñadores independientes más grande o sea el espacio que tenemos va a haber 60 diseñadores ¿no? entonces eso es un montón un montón se va a dar nuevamente el premio la quetzalera que las personas que visitan la Expo pueden probar los juegos y votar por el que les gusta más este es un premio que se da a partir del año pasado y bueno cuando haces concursos o votaciones nunca quedas bien ¿no? eso ya eso es para valientes ¿no? entonces pero encontramos un modelo interesante donde la mitad de la calificación son jueces y la otra mitad es el público que asiste a la feria entonces se va a dar esa esa premiación van a estar Incubarte Incubarte es una iniciativa bien interesante que pasó este año acá en Zapopan pues no sé si saben Guadalajara es una industria una apuesta mucho por industria creativa por temas de animación videojuegos y demás platicando con la incubadora que iban a hacer en Zapopan pude meter en la agenda juegos de mesa y se hizo un programa bien interesante participaron o sea realmente el programa la rompió hubo más de 300 aplicaciones y pues básicamente ahí van a estar los mexicanos de zona metropolitana de Guadalajara entonces va a haber no sé veintitantos diseñadores ahí mostrando prototipos que trabajaron durante seis meses vamos a va a ver se va a sumar el mini paint show un evento que hizo The Pop y Cefalo en Ciudad de México hace unos meses seguramente se enteraron también van a estar acá con algunas clases eso va a estar bueno y viene la parte de los expositores va a haber algunas charlas y talleres y pues este tema del juego de Rollagame donde vas a poder este conseguir cartas promo pues si ya aquí lo importante será este ahora con su boleto que se acaban de ganar que nos platiquen después este que les pareció a ustedes no porque no pues por supuesto de hecho la idea es ir a cachar este pues toda la buena vibra que va a haber por allá porque este pues siempre la intención del podcast aquí es este pues ayudar a difundir y ayudar también a quitarnos un poquito la la hueva por decirlo de algún modo y activarnos jugar y platicar y hablar de entonces si gracias este por aquí andaremos haciéndose date si si este se va a poner bien te digo no les no les platico la verdad se pone bien la feria como tal es un juego y creemos que la la experiencia está está buena ha sido mejor y pues Josh tú también te vas a llevar una una sorpresa de contra los antecedentes que tienes porque si tuvo que digo el proyecto estaba muerto renació y es un poquito diferente ahora si tiene zona comercial entonces ya si va a haber vas a poder comprar más juegos para tu colegio no le digas no le digas no no bueno no no voy a llevar este la cartera encadenada un poco pero yo yo siempre salgo con algo o sea me acuerdo de la la segunda rola game a la que fui tenían ahí en descuento ustedes en la caravana el juego de A Fist for Odin y según yo dije esa expo no voy a comprar nada no voy a comprar nada y en cuanto anuncian ustedes hay descuentos ahí voy y salgo con el juego no te digo si así funciona casi 3 kilos de puro poder con ese Fist for Odin un cartón que se vea oye esto va a ser espérame nada más para empezar a dar un poquito más de detalles esto va a ser el 16 y 17 de diciembre así es este episodio de podcast estará saliendo más o menos unas 12 el 18 entonces digo están a tiempo para darle una checada hay un website que es este rollagame.com para que puedan ahí conocer más detalles y este y allá nos vemos digo lo interesante es que pues como decían el mundillo es pequeño y vamos a tener sobre todo la oportunidad de saludar a muy buenos cuates siempre aprovechamos este tipo de pues coincidencia para para ponernos al día y de lo que andamos haciendo de lo que vemos etcétera o sea nos incluimos dentro de la dentro de la fiesta entonces para toda la gente que no conoce y nunca ha ido pues dense una vuelta porque toda la gente son excelentes anfitriones o somos los que medio le sabemos a esto y de que van a salir contentos con una experiencia nueva si es que no conocen es una realidad y para los que ya medio le saben pues híjole toda la la promesa de pasarla bien pues se cumple o se cumple es obligado el tener algo bien chingón por allá si va a estar bueno igual si pues igual pues como podcast que se respeta si quieren algunas cortesías también para quien los escucha nos cuadramos ¿no? siempre y cuando nos salga 18 ¿no? no seríamos tan abusivos Pepe más bien tú dinos cuantas y se los rifamos aquí a los escuchas así le aplicamos la viejita de los radios ¿no? si adivinas que canción es marca no sé qué si pues ustedes son tres que sean tres así una cada uno y ya se toman foto con ustedes y ya si está legal una cada uno un pase para los dos días para que desquite la vuelta a Guadalajara si y también hablando de Guadalajara pues tienes que recomendarle a Omar un buen lugar para que pruebe la torta ahogada que es patrimonio de ustedes ya casi yo me estoy antojando un tejuino desde hace un buen rato lo probé en algún lugar por acá en la ciudad y ando ansioso por llegar a probar uno allá está si también tejuino mete las manos eso es lo chido de México en todos lados se come bien así que seguro es parte de la magia sí 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 oye Pepe y tú a ver te quiero preguntar dos cosas bueno no preguntar pedir más bien la primera es que des un consejo que a ti te hubiera gustado recibir para todos aquellos que están intentando pues establecerse como como editorial de estar produciendo juegos y demás algo así que te hubieras dicho si yo viajara en el pasado me diría esto a mí mismo aparte de una bofetada o no sé hay una palma en la espalda esa es una y la otra es que tú ya tuviste experiencia diseñando un juego ahí en Kiwi Chauda aún aparece tu nombre y si no yo me encargo de ponerlo con Sharpie pero ahí desde tu experiencia porque porque estoy seguro estoy seguro que hay una historia de por qué acabaste tú ahí co-diseñando pero cuál es el consejo que le darías a los diseñadores entonces desde la parte de crear una editorial una industria y la parte de ser un diseñador échanos tus dos consejitos así que viajarías y le dirías al pepillo de tres años obviamente si lo estás haciendo de tres años qué estás qué estás haciendo escuchando este podcast pero bueno sí no pues el primero que siempre doy es el N L H C es no lo haga compa pero como no me van a hacer caso este hay que formarse te vas a ahorrar mucho dinero y mucho sí muchos dolores de cabeza dinero decepciones este sí hay que formarse o sea te digo ahí está detestable pues eso es una incubadora pero pues ahí está hay muchísima información ahora sí que si no lo haces bien es pues porque no te gusta aprender y no lees punto o sea en internet realmente está todo te puedes ir al al blog de Stonmayer y ahí están todas las lecciones de la A a la Z qué tienes que hacer con todas las conexiones que requieres como para meterte a la industria global de juegos de mesa ¿no? sí sería eso es formarte la información realmente está ahí está accesible gratuita así que no habría ningún pretexto si si realmente quieres intentar vivir de de esto pues tendrías que hacerlo con bajarle el riesgo e intentar ser muy muy profesional ¿no? para sí para que tengas buenos buenos resultados ¿no? definitivo eso y como diseñador que hay que decir ahí soy diseñador circunstancial porque realmente lo que me gusta más es edición de edición de juegos eso es realmente donde creo que en este proceso ahí tengo un video famoso de después voy a regresar a hacer contenido porque veo que ahí está la magia pero cuando estábamos publicando contenido ahí en Detestable hay un video que se llama de la idea a la publicación donde hago una analogía con meeples de colores de qué hace cada quien ¿no? entonces ese es otro consejo no pedido pero es encuentra tu lugar en la industria ¿no? es qué es lo que quieres hacer ahí te puedes involucrar en juegos de mesa de muchas maneras hay inclusive mucho trabajo también internacional a pesar de que es una industria pequeña o sea puedes conseguir trabajo no necesariamente como diseñador que esa es como la parte rockstar con brillantina y demás pero hay trabajo ¿no? entonces es identifica qué lugar quieres en tu industria ese sería el consejo de en medio y hablando como diseñador es la de siempre ¿no? es debes jugar mucho debes estar al día para que no propongas cosas que ya existen porque si ya existen no son no son pertinentes ¿no? entonces realmente va por ahí un poquito la lógica en volviendo detestable uno de los pilares de nuestro manifiesto es que los juegos tienen que ser los primeros o los mejores en su categoría y de esta manera pues que puedan destacar y que puedan tener una posibilidad de éxito comercial ¿no? porque de otra manera no salen muchísimos juegos al año y no hay no tiene sentido diseñar cosas que ya que ya existen ¿no? y pues solo es eso ¿no? quizá se vale ¿no? o sea pues otra vez no hay que ser pedante tú puedes diseñar lo que tú quieras pero si lo quieres vender pues más vale que tengas un conocimiento profundo de lo que está al día y de las tendencias de diseño y lo que está en boga y demás eso serían ¿pediste dos? ahí te vendé tres un pilón en medio no pasa nada mientras sean así también las tortas ahogadas ahora que vayamos sí incluye taco dorado para que amarre me gusta me gusta la síntesis que hiciste Pepe este digo yo y la gente que ya me ha escuchado antes sabe que soy de repente medio medio radical y medio determinante ¿no? en las situaciones pero creo que lo que dijiste engloba mucho de mi filosofía personal hago el disclaimer esto no es tu pleto pero como todo en la vida ¿no? o sea el consejo es pues ponte a chingarle para que aprendas y después pues ponte a chingarle para que hagas lo que tienes que hacer entonces eso aplica en todos los ámbitos de la vida y pues es una síntesis muy adecuada de lo que es la ruta creativa de cualquier cosa ¿no? completamente bien sí pues está claro y otra vez estamos en o sea tenemos en el teléfono toda la información pues del mundo ¿no? o sea realmente ahorita si no aprendes pues eres o no sabes cómo aprender que pues también puede ser un tema o pues eres huevón no hay punto o sea no hay más ya está y bueno volviendo al tema de de lo que es el futuro y lo que pues nos puede esperar esto de los juegos algo que siempre hemos diagnosticado es que cada vez hay un chingo de juegos que están saliendo tenemos muchos estrenos ya está pasando lo mismo que en el cine y en la música y demás y tú hablabas hace rato de que pues si hacemos juegos pues tenemos que hacer algo que no se parezca a algo que ya esté hecho que difícil pero se puede porque no lo encontramos y yo diría que es lo mismo para uno como jugador comprador o sea ser muy selectivo y ser como decía yo antes pues ya consciente de de qué es lo que te gusta cómo te gusta pasarla con un juego si si te gusta sufrirlos porque hay juegos que putean y patean o si te gusta pues pasarla a like ¿no? claro ¿tú cómo ves? ¿qué viene después? porque pues ya hay de todos colores formas sabores ya hay rockstars este bien definidos y queremos el último el último juego de tal o cual diseñador o de tal o cual artista o de cual o tal editorial entonces ¿cómo viene esto Pepe? pues así realmente ahí solo es pues capitalismo haciendo bien su trabajo ¿no? son básicamente dinámicas de consumo pues ahí nos podremos poner críticos ¿no? pues realmente preguntarte si necesitamos tantos juegos a nivel personal yo claramente la respuesta sería pues no pero pues este consumo nos lleva a tener este pues sí o sea si ya eres yuppie de un autor o de una editorial pues pues no hay nada distinto a lo que acabas de mencionar al cine punto o sea si eres fan de Scorsese pues hay que ver la película ¿no? o sea si eres fan de este en literatura pues también de tu autor favorito pues vas a tener el libro aunque no necesariamente sea tan bueno o el juego de que va a ser la granja de nuevo pero ahora tiene cerdos y ahora tiene cerdos más gordos y ahora es y ahora son las mismas granjas pero con enanos y etc es eso o y ahora son granjas en el espacio ahora son granjas en el espacio pues si realmente fíjate que yo si compraría un juego de granja en el espacio dime cuantos hay si no no hay entonces pues básicamente ahí es otra vez lógica de consumo marketing y y pues este donde pues es necesidad o bueno no es necesidad es deseo creado ¿no? y te sientes vacío sin eso pues ahí es otro otro tema ¿no? pero pues bueno el tema es como lo veo es no se va a detener pero si quieres jugar ese juego pues hay que aprender a jugarlo con las reglas ¿no? y entonces pues sí ahí tenemos ahorita pues ejemplo de Vir ¿no? es de Vir está haciendo muy bien su chamba en marketing este está todos los juegos salen bastante inflados y en cuanto lo compras pues ya viste que no estaba tan inflado pero ya no importa porque el siguiente realmente ahora sí es el bueno y así funciona ¿no? es realmente marketing y cuando me refería de hay muchas áreas de trabajo en la industria y demás esa es un área interesante ¿no? de cómo estar generando interés y demás eso aquí poniendo como crítico y y demás ¿no? y pues lo otro es pues básicamente si te gustan los juegos de gatos y colecciones pues compra juegos de gatos y también se vale ¿no? pero eso responde tal cual a dinámicas de consumo no sé si si soy claro o te respondo un poquito si no completamente completamente si Pepe y está cañón o sea no hay dinero que alcance ¿no? ni hay tiempo también que alcance para jugar todo o con los zapatos entonces y cosas ridículas la curaduría está cañón si estoy de acuerdo y cosas ridículas otra vez ahí saquemos al señor pampero de nuevo pues jugamos el el castillos en la versión especial de lujo acá clarísima o sea jugamos esa versión y ahorita es pesadísima ¿no? y es una cajotota ¿no? sí 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 y sencillamente pero fue la versión así nomás por chisme fue la versión así normalita de oye este tu castillo está bonito o fue la versión de oye tus miniaturas no me dejan ver qué estás haciendo no la versión el castillo está bonito este pero está excesivo tristemente es mea culpa yo tengo la versión de tu castillo no me deja ver nada y eso es una maqueta es así malísimo bien timado pero bueno el tema es justo ahorita está las losetas ¿no? las puedes cambiar ah sí pero solo sirve para la foto y para presumir que la tienes pero otra vez ahí ahí hay que meternos a masculinidad tóxica ¿no? es así realmente está malísima ¿no? pero ahorita el ejemplo está en el food chain ¿no? que acaban de sacarlo en 300 euros otra vez más 40 de envío a México por si alguien tiene dudas y ya lloré sí está o sea está ridículo pero lo quiero ¿no? y ya lo compré ¿no? es ridículo es que creo que ahí pues hasta nosotros tenemos la culpa porque nos la escupen en la nariz o sea si un juego dice si dice Collectors Edition pues entonces tienes que ser un coleccionista güey para comprarlo no le hagas a loco sí pero a veces pues no lo entendemos ¿no? sí pues este ahí es pues básicamente ahí nos vamos pues es ahí sí es como crítica de social ¿no? o sea si estamos enfermos y estamos para para el rabo de en lógicas de consumo no solo de juegos de mesa sino de todo sí por supuesto pues está está mal y no vamos a acabar bien entonces pues sí pero justificamos que nos vamos al principio ¿por qué jugamos? ah pues porque sí nos da una experiencia y es un happy place y déjame en paz ¿no? es así para eso trabajo y y me merezco es quiero merezco y puedo no sé es así absurdo pero por aquí alguien nos decía pues a ver quién tiene el mipro más grande ¿no? básicamente por eso justo les refería masculinidad tóxica ¿no? es chale güey pues no sé pero bueno oye y luego además de esa versión creo que también te tocó jugar la versión uruguaya ¿no? con esa regla mayor eso fue regla legacy pero está bien pero te digo otra vez un saludo a Julián no le estamos echándose a la leída ya se armó la polémica y seguramente de aquí se va se va a derivar aquí el tira y afloja de nacionales de por qué sí por qué no ganó bien no hay tema la regla estaba clara para para todos pero sí cuando la cuando sacó la jugada fue así de chale destrucción total pero va Rubén y Pepe voltearon a ver a decir su tablero con dos mercancías nomás ahí sí yo sí fue ahí de chale hasta ese momento bueno ya sabes que el Castillo es es engañoso ¿no? porque al final sacas todos los combos y son los chorros de de puntos pero sí estuvo buena que se repita Julián que se arme así es y aquí en el podcast tenemos la buena y mala costumbre siempre de acabar antojados o antojar al invitado entonces este te quiero pedir un favor yo te hace poquito salió la campaña exitosa de los tres jueguitos que ustedes sacaron sí que tuvimos la oportunidad de probarlos en diferentes etapas por ejemplo yo el Neuro Riders lo probé como como prototipo y los otros dos juegos los probamos ya ahí en el momento ah no también este Pascual yo voy a probar como prototipo luego como una versión ya editada y Cosmic House lo lo probé en el en el Draco Mixer pero entonces ¿alguno de esos va a estar disponible por parte de Detestable o qué va a llevar Detestable ahí que podamos este como echarle el ojo ya sea Detestable o si quieres Detestable junto con Draco no sé ahí como vayan a estar a ver presúmenos como que porque pues también el hecho de que tú vengas aquí también te da mucha chance de que nos presumas de tres si este van a estar disponibles para para jugar los tres porque por ejemplo el Cosmic Call está va a estar nominado para la Quetzalera como juego familiar el Neuro Riders en avanzado aunque realmente no es tan avanzado pero está por ahí esos los vas a poder jugar no no llegaron a tiempo porque bueno vienen en el barco vienen en el barco pero no van a estar disponibles para para venta el que parece que sí va a estar es Tequila el juego que presentamos en Essen junto con Primigenio regresa Análisis Parálisis también va a estar ahí en Rollagame y Tequila ese sí va a estar y con algunas unidades a la a la venta ese va a estar también como juego avanzado de la feria es un buen gestión de de recursos Roll and Write ese sí lo lo recomiendo evidentemente Neuro Riders de Miguel que Miguel Suárez chileno es muy famoso y conocido por por la comunidad porque es bastante movido y no sé va a tener como cuatro juegos en el en la feria no se va cuatro yo le conozco el Biden Treaty y el y el Neuro Riders no sé si y lleva uno de el Liberation Army de de Circoctel creo que es con ellos que trae cuatro juegos ahí es va a aplicar fagocitosis el mismo ¿no? yo le yo le echo carrera imagínate que no ganas nada voy a decir si eres el que tiene más boletos en la rifa ¿no? pero es este pero está bien o sea si gana ojalá gane con Neuro Riders que es el que publicamos nosotros pero y que además está chido ¿no? la verdad si está si está diferente si tiene un twist en esta lógica ¿no? de ser el primero o el mejor ese juego recomendado para que lo lo prueben ¿no? eso y bueno con Draco no va a haber la Dodisa también están en el barco o sea todo todo mal con los tiempos ¿no? pero va a estar se va a poder jugar el Dododash que es la expansión stand-alone de Dodos que también estamos involucrados va a haber Lords of Bala que ese es de Draco va a estar Kiwi Chowdown también y pues bueno también va a haber un nacional de Regroup de este juego muy sencillo de armar tu ejército es decir todas las personas que juegan el sábado los ganadores pasan a la final del domingo y pues ahí hasta es un Battle Royale ¿no? el último que queda en pie va a ser el gran ganador y también va a haber el torneo mundial de Dodos que hicimos ahí más o menos es lo que va a estar detestable igual van a ver todo eso que viene en el barco que tristemente no va a alcanzar a llegar va a estar por lo menos en exhibición ¿no? para que puedan probar cosas y seguramente vamos a tener el prototipo de Party Panda Pirates que ese es Mario Party con pandas Mario Party con pandas tal cual ese por ejemplo ese sí te podría decir que ese juego la premisa como diseñador si es mía o sea fue bien obvio de oh funcionó el Dodos que es Mario Kart y si hacemos Mario Party y ya ok eso está así tecnología de lo obvio ese también va a estar ahí porque la campaña si no según Draco parece que sale el 5 de diciembre la campaña en Kickstarter de ese juego entonces durante la feria va a estar corriendo todavía la campaña y lo van a poder probar ahí las personas para que si les gusta pues se suban a la a la campaña entonces pues sí va a estar bien vamos a tener presencia somos como cuatro espacios de detestable como tal solo son dos porque detestable no hay no es una editorial es una incubadora no otra vez solo publicamos a los que estudian con nosotros pero siempre es buscando un editorial que es el que se encarga de todo en esta lógica pues por eso Draco es nuestro partner más grande primigenio ahora con tequila y a ver cuantos más salen de eso se trata estamos abiertos a todas las colaboraciones posibles otra vez va a haber un montón va a faltar tiempo para probar todo lo que va a haber ahí en Rollagame si siempre pasa que te falta el tiempo exacto exacto de que hora que hora va a ser el evento nada más para que la gente vaya ahí para que calcule que ni siquiera debe de ir al baño o si quiere probar los 70 juegos si es de de 10 y media a 7 el sábado y de 10 y media a 6 el domingo ah va bueno entonces para que ya saben lleguen desayunaditos y directo a jugar si si va a haber bastante que pues bueno desde el año pasado pasó eso ya no alcanzabas a jugar todo lo que había y pues ahora que es del doble pues evidentemente menos vas a alcanzar si por supuesto así que va se va a poner bueno excelente pues en este tema ya sabes que te auguramos el mejor de los éxitos este muy ansiosos ya por poder andar por allá y este y siempre con la idea como te decía de de participar porque pues a veces se nos olvida que todo esto es una fiesta o sea que todo esto es una algo que se debe disfrutar y algo que si bien como comentábamos y hemos dicho aquí siempre pues es un hobby que no es barato pero este tipo de oportunidades de días completos de experiencias completas pues son mucho más rentables para la gente que bueno que dijiste eso porque si decías no tienen precio ya dejaba el micrófono y me iba con esta cursilería así de plano bueno ya sabes tengo que hacer tengo que hacer algún tipo de quiebra emocional porque este pues ya sabes si 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 no definitivo en esa misma lógica de de sumar el siempre digo esto no hay que sumar para multiplicar y de eso se de eso se trata yo por eso casi voy a todo si están las posibilidades voy a todos Morelia a a a debir con Mega este pues porque hay bien poquito entonces pues hay que ir también he ido a Ludo Guarza en Monterrey también fui fui a ver todo otra vez es muy poco hay que ir a a todos para que crezca y se necesita ¿no? o sea no a eso me refiero ¿no? hay que hay que sumar para multiplicar para que haya más y en ese sentido también dijiste algo interesante Mario de es una fiesta a eso te vas a ver Rollagame porque efectivamente es gracias a Curie Curie si es bastante party y básicamente pues es eso y el eslogan es donde la diversión se celebra es la fiesta de juegos de mesa más grande porque realmente y la misma feria es un juego con esta dinámica de las tarjetas y demás entonces vas a ver que es muy muy peculiar e interesante darnos más detalles de Curie Curie es tu socio es si es mi socio fue el que me levantó del piso cuando estaba llorando de que ya nadie quería hacer Rollagame hubo teníamos otros socios de Ciudad de México pero nos decían este vente a Ciudad de México porque Guadalajara no no rinde y fue así de ah pues es que ya hay un evento allá y más que haya un evento o no porque Ciudad de México no se soporta cinco eventos son muchas personas es un tema de pues yo vivo en Guadalajara y tengo acceso en claro y sobre todo esta inspiración de la fil cosas que quizá no saben es que Expo Guadalajara es el recinto más grande el recinto ferial más grande de Latinoamérica entonces o sea no hay nada en todo Latinoamérica que sea tan grande como Expo Guadalajara entonces si algún momento insisto en cinco años que seamos del tamaño de es en un Gen Con pues el lugar tiene que ser Guadalajara porque sencillamente no caben en cualquier otro o sea no hay un espacio donde quepan punto ¿no? este entonces eso es importante y por eso es Guadalajara como estratégico y tampoco está tan lejos ¿no? y lo mismo ¿no? si los de provincia vamos a Ciudad de México al evento allá pues los demás también pueden venir a Guadalajara no hay y es lo que te iba a comentar o sea forma parte del centro del país pues sí no es es estratégico sí no es no es tampoco tan tan complejo este pues sí más o menos por ahí va el el tema excelente oye este y completando lo que te te preguntaba Josh o que te pidió Josh de compartir esos antojos de lo que son tus juegos pues también compártenos algunos antojos que tengas que hayas jugado últimamente aunque no sean de tu de tu círculo cercano ¿no? en cuanto a la la ruta productiva tu autoría y demás este ¿qué onda? ¿qué has jugado que te ha gustado? eh pues lo último que hemos jugado ahora sí que en Essen como fuimos un montón como les digo fuimos un montón pues sí teníamos ocho maletas y sí nos trajimos un pues casi todas las novedades ¿no? entonces no hemos nos ha faltado tiempo para jugar todo pero sencillamente ayer ayer jugamos Nucleum ese está bueno que es el nuevo de este Tursi y Luciani que es como brass fusionado con Barrage está está bueno dura mucho o sea te vas a ir a las dos horas y media tres horas pero el manejo de tus acciones en tu tablero está bien no me parece mejor que que Barrage Barrage es más violento y si puedes destruir a otro jugador y me digas sí estás este haciendo que tengan recuerdos aromáticos acá ya lo dijiste viviendas de Vietnam recuerdos de Vietnam sí Barrage te digo el Nucleum está bueno pero no va a ser tan violento como Barrage está bueno también jugué el White Castle a ver si hiciera lo que todos dicen y sí creo que sí es el mejor juego que tiene de Vir está sí me gustó creo que sí cumple Red Cathedral era bueno que era de los mismos autores pero este me parece me parece mejor y entiendo por qué tanto hype y ahora sí todo este marketing está respaldado con un producto chido y creo que le va a ir muy bien también que hemos jugado bueno jugué el Kudna Hora uy el de CG híjole cómo se me antoja esa cosa y la portada está horrible eso sí está horrible pero necesito necesito jugarlo el tablero también creo que está horrible bueno acá lo tenemos no sé si va a estar disponible porque creo que lo va a traer de Vir pero bueno no llega en diciembre pues igual vente antes y acá lo lo probamos o sea ahí está este es la perdón es la caja que es negra que nada más tiene negra y una moneda es una moneda ándale ándale así es así es yo no sé mucho de arte de los juegos realmente no me importa tanto aunque ahora como editorial y por trabajar con William sé que es el 98% de la venta o éxito de un juego es que sea bonito pero pero ese en particular no me parece nada bonito está medio feo este que más también jugamos pues bueno hace rato jugué uno uno coreano de unos espejos mirror mirror match algo así está botana también footprints o sea cosas de allá fue que es en esta misma lógica yo lo justifico de pues soy el primero no debes estar al día y jugando lo que hay para a la hora que revisamos pues me toca revisar durante un año muchos juegos o los diplomados lo que presentan pues hay que estar al al día no y a final de cuentas aquí es mi ventaja y por eso me gusta un poco este tema de editor con no sé entre 15 y 20 años de juego pues ahora sí que el tema es no me sorprendo fácil entonces eso está es algo que debes tener como editor de pues que puedas tener referencias de de todo no necesariamente lo tienes que comprar y jugar pues con que consumas contenido pues no sé creo que The Starware o estos canales donde realmente viven ya de eso y que te sueltan 3-4 videos diarios pues ahí tienes toda la información también pero eso eso es lo último que que he jugado justo ayer y terminamos a la una con ese núcleo que envidia y pues sí concuerda con lo que decías ¿no? todo converge en jugar un chingo porque si quieres medio saberle a esto pues tienes que estar uno tras otro y haciéndolo bien y varias veces y checando cosas bueno y mira es quizá algo puede pasar algo interesante yo estudié comunicación troncamente porque quería hacer cine ¿no? es ahí ok ok cheers tranquilo 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 strike 2 sí pues es así de básicamente estás chavo y las riegas ¿no? pero cuando estás estudiando comunicación y te metes esto del para acabar de ahora no necesitas estudiar eso para ser tiktoker ¿no? entonces este el tema es que cuando empiezas a ver de planos y demás si pasas esta te pasa en el cine que ya no ves el cine igual y estás viendo ángulos de cámara iluminación y se disfruta diferente pero si te te vacunas ahora que yo hago juegos de mesa a varios les ha pasado y hablo por varios pues personas en Draco y demás que me dicen pues yo quería hacer esto porque amo los juegos pero ahora que trabajo haciendo juegos pues puta ya lo que menos quiero es jugar güey porque ahora sí es mi trabajo y entonces perdí mi hobby y ahora tengo que buscarme otro hobby esto es como muy común aunque ahí debes revisar un poquito las las pasiones ¿no? pero en mi caso si se conserva eso en el día estamos haciendo juegos este testeos la parte ruda pero mi tiempo libre para mí sigue siendo pues que quiero jugar ¿no? este ahí jugaré los juegos que me gustan que son estos euros otra vez barrage más pesados ese sigue siendo mi hobby ¿no? entonces creo que eso también está aporta y cierra como este círculo de pues todo abuna y todo lo que hago es como para el mismo objetivo y me acerca hacia allá ¿no? de estar al día en la industria pues jugar las novedades porque me me gustan este consumismo que ya hablamos el ser yupi y demás y todo se conjuga en justo lo que dijiste pues el resumen es hay que jugar un chingo si quieres hacer esto porque también pasa eso o también me he escuchado otros otros autores o diseñadores de juegos que es bastante cuestionable desde mi punto de vista esto de no es que yo no juego porque me contamina pues nada pues eso pues no vato o sea tiene lógica pero en el momento en que ya estás diseñando virus tú también pues dices oye ver entonces por ahí va no bueno pepe entonces ya la verdad es que nos vamos con ese con ese mensaje de hay que jugar si o si hay que jugar ya sea para aprender para disfrutar para conocer para que no tensarte en los 50 mil euros en la versión de coleccionista de algún kickstarter hay que jugar no sé si Mario o Omar quieran hacer una última pregunta dime sí sí precisamente te iba a interrumpir abruptamente porque a mí me parece muy importante que con el equipaje que tiene Pepe de todo este rollo nos aviente un un pues un choro mareador porque también era parte del compromiso y la promesa de que dijera lo que tuviera que decir y pues sabemos que este programa lo escuchan jugadores lo escuchan generadores de contenido lo escuchan también algunas tiendas este en fin hay de todo nos hemos encontrado con que el público que nos consume pues es de de todos de todos colores y sabores entonces aviéntanos un 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 choro Pepe que tenemos que hacer ponos las pilas este pateanos lo que tú quieras pero pues que esperarías de nosotros como los nuevos los de nuevo ingreso por decirlo de algún modo que tenemos la experiencia pospandémica y este y pues los que ya tienen algunos añitos montados en esto dale me gusta la actitud Mario de llevo 90 minutos de choro y es así de no es suficiente no es suficiente no mira es que me siento identificado este Pepe yo yo siempre esgrimo la bandera ya ha entrado ahorita en el quinto piso este pues de que nosotros tenemos que ser algo así como almirantes o comandantes no decir pocas cosas pero de algún modo que sean cosas que tienen una repercusión diferente a lo que está en el día a día del conocimiento y de la difusión habitual no entonces ahí es donde quiero que que medularmente este pongas ahorita el dedo en la llaga entonces dale esto espacio pues no agregar nada o sea más bien es bienvenidos sobre todo los dijeras todos los que entraron después de pandemia es bienvenidos están en un gran gran lugar ahí el mensaje es pues es un lugar para sumar construir ya tocamos esto es hay que ser la versión mexicana mejor mexicana esto pues si el la versión chicharito no de creer creer cosas chingonas y hacerlas y lo podemos hacer realmente un poco todo el proyecto y lo que a mí me mueve es que siempre queremos ser la referencia ¿no? desde México en el mundo de cómo se hace un juego de mesa y que podemos aportar acá eso por un lado eso es como aspiracional y lo otro es el el pronto van a ver el el tema de no me gusta que las personas no puedan tener acceso a esto porque está caro ¿no? entonces porque es maravilloso entonces también creo en el juego de mesa como una herramienta maravillosa para la reconstrucción de tejido social y es algo que nos falta muchísimo acá en México pues estamos otra vez muy mal este y otra vez esa parte de desintegración violencia también se magnificó en pandemia y creo que en juegos de mesa podemos encontrar soluciones ¿no? para para esto acercándola a poblaciones más vulnerables y podemos hacer un cambio interesante pues porque otra vez en el juego hace sucede algo muy muy mágico realmente te sientas en una mesa sin importar sexo ideología religión y demás y pues nos nos hace muy humanos durante esa hora ¿no? hacemos este contrato social de Rousseau pero lúdico en el sentido donde todos aceptamos unas reglas y nos vamos a comportar de cierta manera y si la rompes el grupo te va a expulsar y demás y bueno dejamos de jugar y se rompe porque ya me voy a mi casa y me paso al alto y ya se olvidó ¿no? pero al menos pero al menos durante esa hora sí se puede sacar ciudadanía etcétera no polarización entonces el juego como como herramienta también tiene bastante y particularmente el juego de mesa es muy poderoso en procesos de socialización entonces también el proyecto va va por allá quizá esto no lo dije pero es todos los todas las rola game regalamos una ludoteca a organizaciones este año vamos a trabajar con ludotecas de Diff Zapopan y demás entonces técnicamente tenemos que hacer la la Robin Hood ¿no? o sea queremos que nos den su dinero pero después si los repartieron hacia donde no se puede ¿no? porque pues no se vale ¿no? no sé insisto tenemos algo muy bueno en las mesas y la mesa así como los alimentos son justo para compartir y eso es el juego y me regreso al inicio ¿no? por eso jugamos porque nos gusta compartir y hay que al menos en el proyecto y todo esto que que buscamos todavía faltan este faltan sorpresas ¿no? y además en la chavo roqués yo estoy cuarto piso que crecí con Dragon Ball ¿no? estamos buscando estamos buscando el Perfect Cell ¿no? la forma final del proyecto ¿no? es así hasta llegar a una forma donde pues lo que es lo que representa caravana detestable roll a game este pueda pueda dar más todavía de lo poco o mucho que haya dado ya ¿no? entonces si ese sería como el choro mareador final final si te convenció no sé y si no también y si no pues no sé no sé qué más quieres de mí no, no buenísimo sustancioso ¿no? hablando de ya basta Freezer ¿no? es así esa precisamente era la idea ¿no? una rúbrica chingona yo estoy de acuerdo también con esa chichareada ¿no? de imaginarse cosas chingonas pero nos estamos olvidando de algo y es que pues no nos las tenemos que imaginar las tenemos que hacer hagamos cosas chingonas porque tenemos que tal cual ya con con esa frase mítica de A Sandwich nos vamos a ir despidiendo un poquito pero antes de que digamos adiós Pepe ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde se pueden enterar todo lo nuevo que viene ya sea para la caravana detestable el diplomado que manejas tu vida personal si quieres ahí tener stalkers no sé ahora sí que échale este es tu momento publicitario todo lo que tengas que decir y todo lo que tengas que promover es ahora sí el punto es que seguramente saben que somos malazos en redes sociales o sea este es este hablando de que no tienes que ser a cada candil de la de la calle pues es cada oscuridad de la casa pero pues sería en el no sé en el instagram de detestable o en el en el facebook este desde ahí ya te estás quedando viejo ¿no? porque tendríamos que estar en otros en otros canales y demás tendrías que estar bailando en tiktok básicamente o moviéndole más al instagram ¿no? este pero sí realmente o en la página de roll a game o sobre todo en caravana guadalajara que es ahí el laboratorio de juego caravana ciudad de méxico es con mariano también me puede llegar el chisme por allá pero pues es más directo en guadalajara porque estoy en guadalajara pues sí realmente buscar caravana detestable games o roll a game y nuevas cosas que vendrán pero sí ahí sí estamos abiertos siempre y pues me gusta pues nada ¿no? agradecer me gusta platicar compartir un poco o mucho de esto porque pues al final de cuentas creo que se nota que me que me apasiona este me gusta que pues al final de cuentas se trata de el moto detestable ¿no? en esa lógica de ser una incubadora lo que nos interesa es que se suben más pero que vean nuestra trayectoria trayectoria y que se ahorren baches ¿no? y que se puedan dar menos golpes para que pues haya más y más ¿no? es lo mismo el mismo mood para toda la charla ¿no? perfectísimo pues entonces ya saben manténganse al pendiente de Pepe todas sus redes eventualmente va a estar en TikTok ya lo escucharon aquí como primicia primicia y desde luego no se olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast andamos en Instagram también en YouTube los sábados en el canal de Kick Night Games nosotros nos vamos despidiendo muchísimas gracias por habernos escuchado quedarse hasta el final tomen agüita y yo les digo adiós pero no sin antes ceder el micrófono para que Pepe Mario y Omar se despidan y recuerden no dejen de jugar me sumo a eso no dejen de jugar muchas gracias por la invitación y muchas gracias 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 y también a todos los que nos escucharon y llegaron hasta el final siempre les dejamos aquí un gran abrazo nos vemos primeros días por allá Pepe vamos a dar rienda suelta a nuestros gustos culposos y pues que sea una una excelente aventura por ello los esperamos a todos también los que quieran ir Omar si ya sale la siguiente semana entonces por supuesto que lo van a alcanzar a escuchar los vemos a todos en la rage así que nada espero que se le hayan pasado igual de excelente que nosotros ya se dieron cuenta que a los de comunicación no nos gustan tanto las redes sociales algunos entonces sí como que el Instagram me caiga tantito entonces este ahí nos buscan entonces les agradecemos nuevamente a todos nuevamente gracias Pepe que pasen un excelente día tarde noche nos vemos en el próximo episodio muchas gracias bye gracias hasta luego adiós chau 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 chau